Gracias por invitarme, por invitar a la asociación a dar esta charla. Gracias también por la presentación y gracias también a que sea Rafa quien me presente, porque bueno, que sea hombre, como él dijo, me prestaré mucho porque a mí siempre Rafa me hace recordar que es el único político o uno de los ojos políticos, al menos en Asturias, a los que no se peguen el sillón. O sea, a las 10 de la mañana en Tenerife era baja y a las 11 ya está en la deriva. Entonces, bueno, tengo mucho respeto y admiración para él. Bueno, yo no sé si lo que voy a contar responde al título de la charla. Intenté que lo fuera, pero bueno, cuando él me llamó para venir aquí a charlar un poco, pues dijo, ¿de qué te gustaría hablar? Y yo en aquel momento estaba muy enfadada. Estaba muy enfadada por una cosa que me había pasado y dije yo, bueno, pues podríamos hablar de, estaría bien hablar del feminismo institucional y del feminismo del Sky, del movimiento feminista. Y yo, claro, claro, yo creo que eso es lo que pone yo. Y bueno, pues pone yo, ¿no? Y bueno, le respondía a que acababa de hablar con una compañera de una asociación y estaba planteándole hacer de manera conjunta unas actividades para el 25 de noviembre, ¿no? Entonces, bueno, ella lo que me dijo era que no, que ya las actividades se encauzaban a través del Consejo de la Mujer, ¿no? Y entonces dije yo, bueno, el Consejo de la Mujer llegó, lo que pueden desarrollar, sus propias actividades, además, pues hay una organización de consenso, ¿eh? En donde está el PP, en donde está el PSOE, en donde está Podemos también, ¿eh? Entonces, de ahí saldrán una serie de actividades, pero luego nosotros como movimiento podemos plantear otro, ¿no? Y bueno, pues tuvimos ahí una discusión en el sentido de que ella consideraba que lo que había que hacer era potenciar las actividades del Consejo de la Mujer y olvidarnos esos dos días, esos movimientos de interferir, de duplicar o lo que fuera. Y en ese momento llamó a él, ¿no? Y digo, bueno, pues es que hay que hablar de esto. Y bueno, déjalo en el aire, porque siempre parece que se debería de plantear este debate, ¿no? Del feminismo institucional, del feminismo de las calles y de cómo se interrelacionan, ¿no? O sea, que aquí un poco nosotros lo que entendemos es que el feminismo de las calles, presión, llega al poder y lo presione, y no al revés, ¿no? Pero bueno, eso creo que lo hay que dejar, ¿no? Entonces, bueno, al ver el título que ponía, la lucha de las mujeres, bueno, pues entendí que tendría que hacer un poco de historia, porque la historia es importante, el patriarcado, lo que lo metía en silencio, y la historia, la historia de las mujeres, o sea, ya más el feminismo, y no se conoce lo suficiente, ¿no? Porque, bueno, lo estudiamos en los colegios, y luego, bueno, la vida de yo es suficientemente complica, para que nos pongamos a completar y a completar en este tema, ¿no? Bueno, pues entonces, nada, en un sentido amplio del término, y si nos ponemos a rastrear la historia, podemos afirmar que existen conatos de feminismo desde hace miles de años, pero que son a título individual, ¿no? Que son rebeldía, actos de rebeldía, ¿no? Pero en un sentido más concreto y eficaz a comprender de dónde venimos, desde dónde vamos, y es preciso tener claro que el feminismo comienza con la llamada modernidad, ¿no? A la par que las grandes transformaciones materiales e ideológicas que trajeron la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Y, por supuesto, que la lucha de las mujeres no empezó con la Revolución Francesa, como ya decía antes, pero sí fue el arranque de la lucha feminista internacional, colectiva y con objetivos comunes. El feminismo fue muy impertinente. Esta palabra representa la de, no sé si Eugenia Morón o Amelia Valtártir. Corría el siglo XVIII, como decía antes, y los revolucionarios ilustrados franceses y también las mujeres franceses comenzaron a defenderles ideas de libertad, de igualdad y de fraternidad. Por primera vez en la historia, se cuestionaban políticamente los privilegios de cuna y aparecía el principio de igualdad. Sin embargo, ellos que corrieron, al igual que ellos por las calles libertarias, muchos de ellos fueron brillotinaes, porque ellos siguieron pensando que el nuevo orden establecido, tras la Revolución Francesa, solamente significaba libertades y derechos sociales y económicos para los varones. Todas las libertades y todos los derechos eran para ellos. Y así, aunque existen procedentes feministas antes del siglo XVIII, que no me puedo olvidar de les brujes, allá por la Edad Media, podemos establecer que el feminismo es un hijo, no querida, de la ilustración. Yo justamente en ese momento, cuando se empiecen a hacer esas preguntas impertinentes, ¿por qué están excluidos los muñecos? ¿Por qué los derechos solo corresponden a la mitad del mundo? Es decir, a los varones. ¿Dónde está el origen de esa discriminación? ¿Y qué podemos hacer para combatirla? Preguntas que no dejamos de hacerlos ahora, todavía. Bueno, este movimiento que nace ahí con la Revolución Francesa, extiéndese a lo largo del siglo XIX con una reivindicación de votos femeninos, que fue un movimiento de masas inmenso, también se reivindicaba el trabajo asalariado no proletario y la educación superior. Y también se condenaba la moral sexual y la trata de chicas por la prostitución. Desde entonces, el feminismo, en su pluralidad, porque el feminismo es muy plural, fue tomando tres formas de hacer distintos. El feminismo lleva una teoría, el feminismo y una militancia social y política, y una práctica cotidiana, es decir, una manera de vivir. No se sabe cuál de ellas fue la que tuvo más importancia, pero lo que sí sabemos, sin el estrés, no hubiéramos llegado a donde llegamos. Y llegamos a parar el mundo, ¿no? Porque fuimos capaces o casi capaces de hacerlo en los años 2018 y 2019, mediante una huelga general que tuvo una amplísima respuesta en todos los países del mundo. Pero era una huelga distinta, ¿no? Porque era una huelga de mujeres, y por tanto no era una huelga laboral solo, ¿eh? Era una huelga laboral también, pero era una huelga de consumo, era una huelga estudiantil y era una huelga de cuidados. Empiezo a disociar así un poquitín esos tres pilares que decía que en los que se fundamentaba el feminismo, ¿no? Que decíamos que era una teoría. Y una teoría crítica de la sociedad. Cuestiona el orden social, desmonta la visión patriarcal de la realidad. Basta con mencionar la palabra feminismo, ¿eh? Y cual palabra mágica, o sea, ya la gente se ponga a la defensiva o comienza a la resfriar. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque el feminismo cuestiona el orden establecido, y el orden establecido está muy bien establecido. Bueno, teoría en griego significa ver, es decir, ver una nueva interpretación de la realidad. Esas bases morales que nos muestran una realidad distinta a las que percibe la mayoría de la gente y que todos tendríamos de tener a mano y poner de vez en cuando, si no siempre. Bueno, el movimiento feminista se caracteriza por su gran diversidad, ¿eh? Y por ser un movimiento social y no político, lleno de funcionar de manera abierta y lograr unir mediante reivindicaciones generales a muchas mujeres que pueden tener diferencias ideológicas. Esa fuerza, ¿eh? Y era unidad de todas las mujeres. La construcción de unas, otras, con mayúsculas, como sujeto político. Es una parte cotidiana, decía, ¿no? Y efectivamente, el feminismo no es una política de los que tiene lugar en la esfera pública, sino que, todo lo contrario, ¿no? Sino que implica un proceso de transformación individual, ¿no? de cambio personal y ajuste de cuentas con la tradición, ¿eh? De hecho, las mujeres que se enfrenten al lugar que el patriarcado, a los roles que nos tienen asignados, emprenden una revuelta interior y exterior que afecta a todo el orden privado y esto no resulta fácil. Y aquí abro un paréntesis, porque, bueno, veo que hay como vuestros hombres, ¿no? Y los invito a que hagan también ese viaje interior y que hagan esa reflexión y que empiecen a pensar, bueno, pues, en los privilegios que pueden tener ellos, ¿no? Valorarlos y empezar a realizar un cambio. Hubo una ocasión, fui a una reunión a la siguiente y me estaban hablando de los privilegios de los hombres y todos los que están ahí que son, bueno, gente militante, estupenda y tal. Yo no sé si estaría amarga también. Y decían, oye, pero qué privilegios tengo yo. Claro, qué privilegios tengo yo. Tengo que madrugar y tal. Explótenme como un cabrón. No, o sea, no ganó el salario y tal. Qué privilegios tengo yo. Entonces, bueno, pues ahí a partir de ahí pues iniciamos un pequeño debate, ¿no? Y decíamos, oye, pero a ver, a ti, tú quieres ir a un brazo de uno, ¿no? Bueno, tú levantaste por la mañana y haces el desayuno, ¿no? No, hazme tu misma. Bueno, pues oye, pues puedes intentar, ¿no? Levantarte alguna vez, hacerlo tú y en otra ocasión. O sea, y luego también lo puedes hacer a tu madre y tal, ¿no? Pues bueno, salió el tema del miedo. Oye, tú cuando sales de la disco, cuando de los pubs y todo eso y sales a las 7 de la mañana con cargos y media. ¿Tienes miedo por la calle? No, no, uno. Bueno, pues las mujeres sí. Además, estamos en Cesaría. Entonces, bueno, pues nada. Y al final salió una cosa guapa porque, bueno, él pensaba que no... Bueno, que era un precario de la sociedad. O sea, que no se daban cuenta de estos privilegios de cuna, ¿no? De los que no tienen culpa, por supuesto. Bueno, estaba hablando de los siglos XVIII y XIX y decíamos en el XVIII la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, en el XIX el siglo del sufragismo. Y aquí, bueno, pues quería decir que el feminismo, las etapas históricas del feminismo no se miden en siglos, sino en olas, ¿no? Porque a cualquier avance del feminismo hay siempre un retroceso, ¿no? O sea, el sol de soles, ¿no? O sea, van y vienen, ¿no? Hay casata, hay... Entonces, aunque estábamos en los siglos XVIII y XIX, vamos a ver un poco cómo se estructura en este sol, en este sol, ¿no? La filósofa asturiana Melio del Cárcel señala tres grandes soles de su vida, ¿no? La primera obra, la que tiene como bandera, la ciudadanía de las mujeres y se extiende desde la Revolución Francesa, como dije antes. Promueve, básicamente, la igualdad de la inteligencia y las capacidades traducidas en el derecho de las mujeres a la educación. Los principales impulsores fueron Olimpia de Hugoes y Mari, no sé si es el apellido, pero no sé si es, pues, claro, no sé qué. Luego, bueno, esta primera ola logró el acceso de las mujeres a la educación, aunque en muchos países la causa no fue el avance de los derechos, sino la argumentación de que si una mujer era pobre y fea, nadie querría casarse con ella, no tendría hijos, ni nadie que se ocupase de ella cuando fuera vieja, por lo que representaría una carga para gobernar. En tal caso, era mejor dejarlas... Esto es una historia, ¿eh? Bueno, posteriormente, la segunda ola del feminismo se centra en el derecho del sufragio y que va desde mediados del 1929 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta ola tuvo principal causa y logro el acceso de las mujeres a votar y a ser votadas. En España ocurrió el 1 de octubre de 1961 con Clara Cabo, por favor, liderando el movimiento sufragista en la Unión Soviética en el año 17, en la Reina Unida, en el año 1818, y cuidado ahora, y en Estados Unidos en el año 1920 para las mujeres blancas y en 1967 para las mujeres blancas. Pero quiero señalar dos logros más que son importantes. Que viene la vinculación de la batalla feminista con otras causas como la abolición de la esclavitud y uno de sus resultados más valiosos que lo deberíamos aplicar a la actualidad, ¿no? alemanas, con las sufragistas, sufragistas burgueses del Reino Unido y las capitalistas estadounidenses para la instauración del Día Internacional de los Estados Unidos. Bueno, voy a tener que ver ahora. Comienzo en los 60, el siglo pasado, con los postulados de Simone de Beauvoir, que es... ¿Cuáles son los postulados? Es una mujer, que significa ser mujer, y cómo se vive la experiencia de ser mujer, y de Betty Friedan por su mística sobre la feminidad. Se caracteriza también en esta tercera ola porque ya se masifica el término feminista por la lucha de los derechos humanos de las mujeres y por la abolición del patriarcado. Algunas señalan, algunas teorías señalan que la tercera ola prevalece hasta nuestros días, sin embargo, es claro el surgimiento de una cuarta ola que viene, que estamos viviendo ahora, que surgió a partir de la última década del siglo pasado con el reconocimiento de las diferencias entre nosotras. Entonces, el reconocimiento de toda la diversidad que hay en mujeres, mujeres racializadas, mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres blancas, mujeres con disminución que sea, física, psíquica, o diferencias sexuales, y todo esto. Esto es lo que caracteriza a la cuarta ola del feminismo y la que estamos ahora, que apuesta por ese multiculturalismo y lo más importante el paulacino acceso de las mujeres al poder político, fenómeno que lentamente está logrando incidir en el cambio cultural. Hemos hecho antes una reflexión o unos comentarios acerca de la institución y de los calles. En este sentido, es importante tener representación en las instituciones, o sea, los movimientos en las calles podemos reivindicar mucho, pero reivindicamos y nos cansamos, pero si luego todo esto no tiene traducción en acuerdos políticos y en cambios legislativos, bueno, pues no sirve de mucho, ¿no? Bueno, y así como en todas las ondes, desde el mismo hubo detracción conservadora y patriarcal, como en todas las ondes hubo detracción conservadora y patriarcal, también en esta cuarta este crecimiento sufre sus testigos desde los más grandes y dolorosos, ¿no? como la criminalización legal de las mujeres que interrumpen un embarazo y el incremento de la violencia feminicida hasta las casi imperceptibles, o sea, investigaciones imperceptibles como el uso lingüístico, ¿no? de una broma inocente a través del uso despectivo del término gimnasio. Esto ya es una investigación. Bueno, paso a pronunciar esto como como muy largo y termino aquí con la historia porque, bueno, me parecía que no se podía dar tanta chapa con esto. No sé si yo se estoy aburriendo o no. Bueno, pues entonces paso a mí Puerto de Mujer lo que más trabaja es la violencia machista, ¿no? Y sobre todo los asesinatos, ¿no? Pues entre la gente en cárcel y esa cifra, ¿no? O sea, a día de hoy 66 que el número de mujeres asesinadas en el año 2021. Hay dos neños también, la niña de Tenerife y otro niño que el asesino mató a la madre y al niño, ¿no? Al principio de año. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que 66 hombres mataron a 66 mujeres, más o menos, ¿no? Porque ahora llegó a dos o tres por ahí, ¿no? Eso, ¿no? A mujeres y fuego a golpes, a puñalas, mediante asfixia, azotándoles desde una ventana a pasajes, quemándoles. Y todo ello, ¿por qué? Por el hecho de ser mujeres. No por un conflicto, no por la naturaleza, que tampoco tiene excusas, sino porque existe una desigualdad estructural de subordinación, de construcción cultural y de relación de poder de los hombres sobre las mujeres que está apoyada en los tres pilares del Estado, en la Iglesia, en los poderes económicos y en la construcción cultural de la Iglesia. En los tres poderes legislativo, afectivo, potencial, en la Iglesia que está, en todo, no es la que estamos encima, según les quiero entrar a la cabeza, no sé lo que les pasaría. Y después, bueno, pues lo que ya sabemos, ¿no? En los poderes económicos y en la construcción cultural de miles de años, ¿no? En los roles y en todos los estereotipos, ¿no? Tenemos el camino trazado al nacer, los hombres y las mujeres, pero las mujeres tenemos trazado en la desigualdad. Cuando nacemos, nada más nacer, ya se nos pone el apellido de padre, a los dos, a los hombres y a los mujeres, ¿no? Pero a nosotros ya se nos prende como a las animales y ya se nos ponen los pendientes. En ese momento no los queremos, a lo mejor después sí, ¿eh? Pero ya se nos prende. Si tenemos cuatro pelos, ya nos ponen en la piel rosa, ¿eh? Y sí, y después vienen las cocinitas, después los carichos, coches para cuidar, luego ponte guapa para ajustar a los hombres, a los chavales, y luego encontrar un marido a la sumisión y así sucesivamente. Vuelvo a la cifra porque me interesa explicar esto, ¿no? El parámetro de ella, ¿no? La cifra Y de 66, esta es la cifra que traemos aquí, ¿no? Sin embargo, esta cifra no llega típica, pero no voy a hablar de nada de la cifra, porque hay algo mucho más esencial, ¿no? Si vamos a los medios de comunicación hoy, que yo digo que hay 66, encontraremos que son 38, 40, incluso 32, ¿no? Esto ya es muy perverso, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿no? Bueno, pues porque hay una ley, ¿no? La ley orgánica 1.2004 de medidas de protección integral contra la violencia del género, que en su día, bueno, pues es una ley avanzada muy importante, con un paso muy grande, solamente reconozco como violencia machista la que se produce en el ámbito de la pareja o no de la pareja, es decir, del hombre a la mujer, del novio a la novia, es marido o es novio, ¿no? El resto de los asesinatos son excluidos de la posición oficial que no tienes violencia machista. Y así, por ejemplo, podemos recordar el caso de, hay muchos, Pero bueno, acuérdome, de Laura Duelmo. Laura Duelmo era una joven de 26 años, que era de Zamora y había sacado, aprobado un mes de posiciones y destinaronla a un instituto, a Huelva, a un pueblo que se llama El Campito. Allí alquiló una casa unos tres días antes donde se tendría que ir al instituto, es decir, de un frente del asesino que se llama Bernardo Montoya, José Gola, que no tenía el comportamiento que tiene que tener una mujer, entró en su casa, primero la violó y después la asesinó. Esta mujer, por decirlo de alguna manera, no sube al contador, no sube al contador porque al contador oficial legal, porque no fue asesinada ni por su novio ni por su marido. Entonces, bueno, aparte de ser injusto y perverso, encima de consecuencias, porque la ley de violencia de género contempla una serie de derechos de tipo social, de tipo económico, a las víctimas de violencia de sus familias y de las mujeres asesinares. En el caso de Laura no tenía hijos, pero bueno, si los hubiera tenido los hijos no hubieran tenido derecho a desayunos que la ley regula, ¿no? Hubieran tenido derecho a otras, ¿eh? Cuidado, porque no les tuviera, no tuviera ninguna, pero no tendría, es que son específicas para ese caso, ¿no? Otro ejemplo de asesinato, bueno, como este, como este y asesinato hay más, ¿no? Estas saltes por la calle y bien, pero hay otro que me gustaría enseñar que hay temas de los asesinatos por prostitución, ¿eh? Los asesinatos por prostitución tampoco suben al contador y encima en los medios de comunicación salen en la página de los sucesos, ¿eh? No son, no son importantes, ¿no? Como si el asesinato de una prostituta falliera menos, ¿no? que el de una persona no prostituta, ¿no? Y todo eso también, bueno, porque hay una, como una permisividad, ¿no? Social, ¿no? Hacia el consumo masivo de prostitución, que podría ser esta también la causa. Bueno, lo de la cifra, nosotros, yo lo de la cifra, hay una cosa que combato y hay otras cosas con las que me van a dejar, ¿eh? Porque no hay negativo solamente en el sentido de que los familiares no pueden tener derecho a todo lo que la ley estable, sino que además luego socialmente ocasiona problemas, ¿no? Cuando se cuando los gobiernos, cuando los legisladores, ¿no? Se ponen a modificar los acuerdos y se ponen a modificar las leyes, tienen que ir a los datos, ¿no? Entonces, claro, tú si vas al dato de que en España se asesinen a 40 mujeres en el año, y si me dices que tú vas a regular y los acuerdos que tú vas a adoptar, van a ser pensando en que la incidencia y esa, ¿no? O sea, y resulta, o sea, que son generalmente aquí en España son el doble, ¿eh? Cuando termina el año, ¿eh? Aquí hay 100 asesinatos, ¿eh? Normalmente estamos ahí 98, 105, ¿eh? O sea, la balanza, entonces, bueno, lo lleno mismo y le dije, bueno, voy a modificar la ley, voy a hacer un pacto, o lo que sea, ¿cuánta gente hay? ¿cuántos elementos hay? ¿30? ¿no? Lo mismo que se solucione, por ejemplo, si me dices que tú vas a regalar a tal, ¿eh? No van a ser distinto, entonces, estamos otra vez sistematizando la desigualdad, ¿no? Esto de la cifra, que como veis, me preocupa bastante, incluso está, España está incumpliendo un acuerdo que firmó en el año 2014, que es el convenio de Estambul, ¿no? Y en el que se decía que, bueno, que había que modificar, ¿no? las leyes de los distintos países, bueno, pues para amparar a todas estas mujeres que son asesinadas por el hecho de ser mujeres. España firmó en el año 2014, pero luego no se modificaron las leyes aquí y entonces, bueno, todo en este aspecto sigue igual. Un ejemplo que ya sé que lo estoy explicando, pero, a ver, recientemente, vimos recientemente en la vía con el asesinato de Teresa Nadio, a la vía, hubo una destrucción institucional con representación política al más alto nivel. Lamentos y condenes que yo sé que son de corazón, ¿eh? Pero exhibiendo la cifra que no hay 10, ocultando e invisibilizando a una creintena de mujeres en aquel momento más que ya no estaba en mi estado. Y yo siempre, yo digo, pero vamos a ver, o sea, yo protesto, digo yo, pero ¿por qué decís 30 y no decís 65? Ah, es que somos institución. Bueno, vosotros sois institución porque nosotros quisimos que estuvierais ahí y dijimos que teníais que estar allí dentro y aquí fuera, ¿no? O sea, si nosotros estamos diciendo, ¿no? Que reconozcáis a todos los víctimas, que no invisibilicéis y tal, ¿qué problema hay? Si queréis ser tante agaristas y decir, según la ley 32, ¿eh? Pero según la realidad o según la plataforma feminicidio.net, por ejemplo, que hay más, o sea, son 84, ¿no? O sea, yo aquí voy viendo los nervios. Bueno, nada, tenía aquí apuntado lo que era, había citado el convenio de Estambul, que bueno, que lleve esto, un tratamiento internacional, ¿eh? Y aprovecho para decir que, bueno, que se llama convenio de Estambul porque fue, se celebró en aquella ley internacional, celebró, ¿eh? En Estambul en el año 2011, ratificó, Turquía ratificó el convenio y hoy Turquía se salió del convenio de Estambul. Esto un poco para reflexión de lo que decía antes, De lesones, lesones van, avancen y retroceden, avancen y retroceden, ¿eh? Y en Estambul, bueno, pues dice, bueno, pues dice los gobernantes, ¿no? Que, bueno, que hay que abandonar el convenio de Estambul porque se está provocando, ¿eh? Pues eso, ¿no? Abortar, divorciarse, ¿eh? Hablar de género, de las libertades sexuales, ¿eh? Y que todo eso, bueno, pues te lleve romper con, bueno, llame un pervertido, ¿no? A las personas en el que se vive. Y aquí aún, yo no sé si esto nos lleva a pensar que por aquí también, ¿eh? Está pasando algo de eso, ¿eh? No está pasando al nivel, ¿no? Que se pueda plantear, ¿eh? La salida, ¿no? De España, de Estambul, pero bueno, la derecha, la ampla derecha está atacando, pues, 29 minutos, 30 minutos. Bueno, pues entonces, voy a dejarlo aquí, pero solamente como, voy a dejarlo, porque ahora estoy hablando de la violencia machista, ¿eh? En versión asesinato, ¿no? ¿eh? Pero hay una, luego en el debate pueden salir otras violencias que están con otras por aquí, y nada, pero bueno, quería pararme un poco en el tema de la violencia vicaria, que igual no todos sabemos lo que lleve, porque bueno, hay un término que se popularizó, ¿eh? Ahora, y a lo mejor ni siquiera sabemos lo que significa el término, ¿no? El término significa sustitución, ¿no? Y la violencia vicaria tiene expresión más cruel y despiada de la violencia machista. Es aquella que tiene por objeto dañar a la mujer, pero a través de esos seres más queridos, que fundamentalmente son los hijos, ¿no? Es decir, se asesina a los hijos o a las hijas para destruir a la madre, para causarle un daño permanente que en muchas cosas lleva al suicidio de la mujer. Esas hijas e hijos, ¿eh? Los que poseen un hilo durante el tiempo que vive, sufren un daño irreparable y son también víctimas de violencia del género. ¿Por qué hablamos de violencia de vicaria dentro del concepto de violencia del género? Porque el objetivo es ser mujer, ¿no? Y se ejerce siempre por hombres, ¿no? Y no estoy apartado, gustaría decir, ¿no? Que esta forma de violencia encima cuenta con la complicidad de una sociedad que cuestiona permanentemente a las mujeres, que le escriban autoridad y que pongan toda su palabra. Las mujeres suelen intentar que cuando están en esta situación que su voz se oiga en la familia, en los jorgaos, entre los amigos, los imaginarios de un buen padre y de la mala madre se imponen. Se prefere escuchar al varón, apoyar al hombre, un juegase de víctima y a esas mujeres que les esperan por el tratamiento de su voz para evitar que el padre agadar. Ángela González Carreño presentó más de 30 denuncias porque temía por la vida de su hija en las visitas con el padre. Finalmente, la asesinó. Bueno, yo creo que no se pueden dar chafes, ¿no? Y puedo dejarlo aquí y hablamos, ¿no? Entre todos, ¿no? Y además, bueno, ¿no? Bueno, ayer.